Un poco de espacio a Tupi para que aún puedan vivir acá y pido a toda la ciudad que algo que tal vez no tengan, tal vez de sobra, puedan llamarnos a nosotros, a Gacip, para que podamos traer a Tupi. Algunas otras cositas más que ellos necesitan, miren esta pareja que realmente, realmente a mí me llena de satisfacción y alegría de ver cómo cambiaron, la alegría, les veía con lágrimas en los ojos, ahora les veo con una sonrisa, pido e insta a todas las personas que nos sigan apoyando, nos sigan apoyando, no es la única persona que está en la calle, hay muchas más, pero mientras se pueda, vamos a seguir ayudando a las personas que así nos necesitan, siempre a la cabeza de nuestro Conel Cavier, es el comando departamental, a través de la unidad del Gacip, que es el grupo de apoyo civil a la policía, muchas gracias, nos vemos Tupi. Hasta luego, mi hija. Chao, chao. Bueno, ya no se les pide el truco, van a cuidar.